San José Progreso, la finca donde el bramido de un toro en el cerro hizo coro en 1950. Desde entonces se comenta que hay ganado de nivel. Pastan en aquel vergel sementales de registro que en la zona poco visto como la de Don Samuel. En el municipio de Jacatepec, Don Samuel Fristein Kozovich fundó la finca San José del Progreso en 1950, que después se llamó San José Unión, donde el ganado de calidad y registro fue distinción del gato. En 1980 cambia de nombre para llamarse como hasta ahora la Finca San Lorenzo. La familia Íñiguez Fristein desde 1978 realiza inseminación artificial. La raza Brahman, hoy es la línea de la finca. Venta de sementales gris y rojo a escoger. Becerra que podrás ver, que chulada de animales. Hijos de internacionales, toro como turbador 933, el mejor, tu ferry rascacielos adaptados a este suelo para producir mejor. Kilómetro 25, carretera Tustepec, Valle Nacional. Teléfono 287-88-32330. Finca San Lorenzo, de Lorenzo Íñiguez Fristein e hijos.